Amplio apoyo del país y del Senado al presidente del Congreso. En debate por proyecto de unión de parejas del mismo sexo, el senador dijo que debe haber una figura, pero no la del matrimonio. Creo como la mayoría de los colombianos, que no es una buena idea para las familias colombianas establecer la condición de matrimonio y menos aún la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Consultamos a los voceros de los partidos sobre este tema. Debe ser entre un hombre y una mujer. La conferencia episcopal pidió la preservación de la institución familiar. Las uniones homosexuales tienen unas características, incluso biológicas, que las diferencian netamente de la unión heterosexual. Más de seis horas gastan transportadores que recorren la vía Cali-Buenaventura. Y que nos colabore más a nosotros, que nos tiene muy olvidados. El presidente del Senado propone la creación de la Agencia Nacional de Lucha contra el Hambre. Los pereiranos estrenarán nuevo aeropuerto. En Dagua Valle del Cauca, por fin hay agua potable. Cerca de 1.200 personas se van a beneficiar. Conservadores proponen eliminar la reelección y a cambio extender el periodo presidencial. Les tenemos los trinos de la gente y qué dicen los senadores en la red. Y para contar, espere, la visita de los altos mandatarios del mundo y lo que piden las reclusas del buen pastor al Papa Francisco. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Un amplio respaldo del país recibió en los últimos días el presidente del Congreso por su rechazo al proyecto que pretende la unión de parejas del mismo sexo. En el debate en plenaria, el senador Roy Barreras agradeció el apoyo de los colombianos y dijo que su posición es la de los derechos civiles y no al matrimonio igualitario, y menos que adopten niños. Los detalles de la discusión con Carlos Higuita. Durante el debate, el senador Roy Barreras dijo que su posición es la misma de siempre y que respalda la voz de la mayoría de colombianos. Creo como la mayoría de los colombianos, que no es una buena idea para las familias colombianas establecer la condición de matrimonio. Sostuvo que tampoco está de acuerdo en la adopción entre parejas del mismo sexo. Yo quiero que cada niño colombiano tenga la oportunidad de tener al menos padre y madre. Para que crezca y luego pueda decidir libremente su opción sexual. Por su parte, el vocero conservador dijo que nunca la Corte Constitucional ha ordenado al Congreso dar estatus de matrimonio a uniones del mismo sexo. Está consagrado para parejas heterosexuales. Esa es la sentencia que ha invocado el senador Binedetto. A su turno, el autor del proyecto vaticinó lo que será el futuro de la iniciativa. Y las normas legales que protegerían a las minorías del LGTBI contra la discriminación no creo que vayan a tener buen sendero. El presidente del Senado, Roy Barreras, asistió a sus colegas a votar negativamente el proyecto durante la plenaria del próximo 23 de abril. La posición del Senado, Roy Barreras, ha sido resaltada por la mayoría de colombianos y encuestas de varios medios de comunicación así lo ratifican. Esto fue lo que opinaron los voceros de los partidos políticos sobre la iniciativa. Y la Constitución en el artículo 42 habla con mucha claridad del matrimonio que dice que debe ser entre un hombre y una mujer. Debemos buscar una sociedad donde quepamos todos y en donde este tipo de situaciones se terminen resolviendo conforme a la ley y se igualen los derechos de los ciudadanos. No comparto este tipo de ideas. En principio pienso que es un debate que debería extenderse a convocar más a la opinión pública. Yo solo para efectos matrimoniales reconozco a un hombre y una mujer. Apoyamos la unión de estas parejas, pero no inclusive la misma adopción. Este debate todavía está en proceso. La naturaleza para la procreación nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. A raíz del debate del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Iglesia manifestó que respeta los derechos de los homosexuales. Sin embargo, aclaró que el matrimonio debe ser de acuerdo con los designios de Dios, entre un hombre y una mujer. En ese mismo sentido se pronunciaron los colombianos. La Iglesia Católica reiteró que el hombre y la mujer, además de ser diferentes biológicamente, no solo se deben unir afectivamente, sino con el fin de procrear. No es posible equiparar las uniones homosexuales al matrimonio y a la familia. Las uniones homosexuales tienen unas características, incluso biológicas, que las diferencian netamente. Los colombianos, al igual que la Iglesia Católica, se pronunciaron en contra de la iniciativa. A la vida mía me parece mal ese asunto, el mismo sexo no, habiendo tantas mujeres. Eso no debe ser así, la Iglesia no lo permite. La unión entre el hombre y la mujer, y tal cual como está establecido en la Constitución. Si aprobaran eso aquí en el Congreso de la República, sería una cosa en contra de las leyes de Dios. A juicio de la Iglesia, un matrimonio entre parejas del mismo sexo va en contra del orden establecido por la naturaleza humana. Sigue el drama para los transportadores de la vía Cali-Buenaventura. Las condiciones son lamentables y la espera de más de seis horas desesperan a los conductores. Aunque se han invertido importantes recursos para ser más competitivo el puerto de Buenaventura, la vía sigue siendo un problema. Un trayecto que demoraría entre dos y tres horas se convierte en cinco, seis y nueve horas de espera. Si uno pierde cuatro o cinco horas aquí, es llegar a Buenaventura a hacer nada. Transportadores aseguraron que el gobierno no da respuesta y no se ve el trabajo que debe realizar la concesión que tiene adjudicada la vía. Siempre que pasa uno, muy poquitos obreros o los que están por ahí haciendo nada. Entonces el avance de poco se ve. No, el gobierno nunca hace nada. Ha pasado la ministra por aquí y pues en el momento que ellos pasan, tapan rotos, hacen mucha cosa, pero ya vuelve y se olvida. Quienes transitan por el puerto más importante del país denuncian olvido estatal. Nosotros somos la mayor parte del país y que nos colabore más a nosotros que nos tiene muy olvidados. Para el senador César Tulio Delgado, las maquinarias abandonadas y los continuos trancones reflejan la realidad de una vía que no avanza. Este puerto de Buenaventura deja de ser competitivo. Con toda la inversión que se haga en el puerto, de nada sirve si esta vía, por supuesto, sigue en este estado. Crear la Agencia Nacional contra el Hambre fue la principal propuesta hecha por el presidente del Senado, Roy Barreras, en el debate de control político al gobierno sobre los avances en la lucha contra la pobreza. Tenemos que avanzar hacia la creación de la Agencia Nacional de Lucha contra el Hambre, con carácter interministerial y supraministerial, encargada, entre otros asuntos, del acopio y de la distribución de alimentos. El presidente del Senado, citante del debate, dijo que la lucha contra el hambre y la erradicación de la desnutrición infantil deben ser una prioridad. En ese mismo sentido se manifestaron los voceros de los partidos políticos. Cerca de 8 millones de compatriotas que todas las noches se acuestan con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Este es un país con hambre crónica. Pero yo todavía no veo la suficiente articulación interinstitucional por parte del gobierno. Hoy no vemos que haya unos anuncios, unas políticas claras para acabar con el problema de pobreza que hoy hay en el campo colombiano. En Colombia los porcentajes de pobreza extrema muestran los departamentos de Chocó, Cauca, La Guajira, Córdoba, Huila, Cesar y Nariño, con los índices más altos del país. María Teresa Rodríguez, abuela de seis niños, es la protagonista de nuestra historia. La madre de los pequeños los abandonó. La abuela vive en la pobreza y los niños sufren el drama de la desnutrición. Esta mujer de 61 años dice que no ha sido fácil sacar adelante a sus seis nietos debido a su difícil situación económica. Hoy dos de los menores se encuentran en estado de desnutrición. Yo no tengo para comprarles carne, mi pollo, entonces pues están mal alimentados. Esta situación es a la que se enfrenta más de una familia en Colombia que muchas veces tienen que acostar a sus hijos sin comer. Yo a veces voy a poner la olla y digo bueno, ¿qué hago yo? Y párrales. Sin embargo, María Teresa ha encontrado un apoyo en la Fundación San Lorenzo, quienes le han tendido la mano a sus nietos y a 120 niños más. En total atendemos 240 personas, entre madres, cabeza de hogar, abuelos y niños. De cinco millones de niños menores de cinco años en Colombia, el 13%, es decir, 650 mil menores, sufren desnutrición. Los más afectados con la firma del TLC con la Unión Europea son los lecheros. El senador Guillermo García Realpe dijo que más de 350 mil familias serán perjudicadas. El primer vicepresidente del Senado, Guillermo García Realpe, reiteró que el sector lechero podría desaparecer por los acuerdos comerciales. Ya los acuerdos que Colombia ha suscrito con los Estados Unidos, un TLC con Estados Unidos, también acuerdos de libre comercio con Mercosur, con Uruguay, con Chile, con Argentina, con Perú, con el mismo México, ha afectado ya de manera muy grave la producción nacional. Insistió que el gobierno nacional debe tomar medidas inmediatamente para que no sean los paros los que evidencien las acciones públicas. 350 mil familias de pequeños productores, lecheros, conforman esa masa económica y social, gente muy vulnerable que se va a ver afectada si no se toman las medidas de manera muy oportuna por parte del gobierno nacional. El Senado Liberal dijo que entre enero y agosto de 2012 las importaciones de leche en polvo crecieron 500% en comparación al 2011, situación que evidencia la crisis del sector. Lograr que la población colombiana tenga una alimentación adecuada es una prioridad del Senado, pero mientras no se solucione la crisis del sector, difícilmente se logrará la seguridad alimentaria. Así lo aseguró la senadora Maritza Martínez Aristizábal. El alto precio de algunos productos es uno de los factores que impide que haya seguridad alimentaria. Creo que entre la comercialización y la industria, ahí hay algo que fractura el precio que deberían tener los alimentos en el país. La legisladora insiste que mientras continúe la crisis del sector rural, la canasta familiar de los colombianos seguirá viéndose afectada. Yo creo que no se puede abordar un tema tan importante sin centrar nuestra mirada en la producción de alimentos. Es allí, insisto, donde el país debe poner especial atención. Por eso se hace necesario un diálogo amplio con todos los sectores para frenar esta problemática. Pereira celebra 150 años de fundación, por eso la ciudad se prepara con grandes proyectos para conmemorarlos, entre ellos el nuevo aeropuerto. En la capital de Risaralda, Carlos Higuita, de NS Noticias. Hola, yo los saludo desde Pereira, epicentro de buenas noticias por estos días. La primera de ellas es que el aeropuerto Matecaña, aquí donde estamos hoy, será remodelado y modernizado. El aeropuerto Matecaña de Pereira fue construido en 1944 y por ende será remodelado en su totalidad. Este terminal aéreo moviliza a más de un millón de pasajeros por año. Tenemos 23 operaciones comerciales diarias, 7 de estas tienen conexiones internacionales. Los trabajos de remodelación del aeropuerto Matecaña costarán más de 170 mil millones de pesos y se espera que la mega obra esté lista en diciembre del 2015. El gobierno nacional se comprometió con 50 mil millones de pesos, más la torre de control que tiene un costo de 4 mil 500 millones de pesos. Y el municipio coloca más o menos unos 40 mil millones de pesos. Este operario lleva 36 años trabajando en el aeropuerto y dice que su sueño es verlo transformado. Mi anhelo antes de morir es ver el aeropuerto nuevo, que lo pueda ver, para sentirme contento como pereirano. El senador Carlos Enrique Soto dijo que el proyecto contempla ampliar la pista en 180 metros. Se construirá una moderna torre de control y una nueva terminal, generando empleo y desarrollo en la región. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado, por los niños de nuestro país. Los niños tenemos derecho a tener una familia, a tener un nombre y una nacionalidad, a la educación, al buen trato, a no ser discriminados, a tener seguridad social, a no ser víctima del machoneo, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, a tener para el futuro un país mejor. Por fin, el municipio de Dagua, en el valle, tiene un sistema completo para la distribución de agua potable. El senador César Tulio Delgado fue el gestor de esta obra. Horacio García vivió hace 25 años en la vereda Las Tórtolas del municipio de Dagua, en el valle del Cauca, y asegura que el agua que consumía llegaba en malas condiciones. Llegaba con barro, contaminadas con el ganado que entraba al río. El sistema de acueducto que tenía la comunidad era obsoleto. Era uno de los tanques hechos simplemente levantando unas paredes, con ladrillos, sin tapa y sin nada. Cerca de 280 millones de pesos fueron gestionados por el senador César Tulio Delgado para adecuar un tanque de agua potable en la región que pasó de 50 litros a 185 litros de capacidad. Una propuesta del senador Juan Manuel Corzo pretende acabar con la reelección y ampliar el periodo presidencial a seis años. El senador Juan Manuel Corzo plantea ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años para que se pueda hacer un buen desarrollo de gobierno. El presidente tiene que armar un plan de desarrollo y sobre el plan de desarrollo de los presupuestos. Mientras que cambia algunas normas de su pensamiento en plan de desarrollo, se estructura igualmente una nueva ley, se le van los dos primeros años, los otros dos años no van a alcanzar a gobernar. Afirmó que la reelección trajo grandes problemas políticos para el país. Inmediatamente es elegido el presidente, se tiene que iniciar un periodo, pero quienes lo rodean están pensando inmediatamente también en la reelección. El congresista aseguró que esta iniciativa solo cobijará el mandato presidencial y no al Congreso. La bancada de congresistas del Valle se reunió en Cali con el ministro de Defensa y el director de la Policía para analizar la crítica situación de seguridad en este departamento. Los caleños dicen que a las autoridades les hace falta mano dura para combatir la delincuencia. Hay boleteo, hay chantaje, hay narcotráfico. Las autoridades deberían estar más pendientes y colaborar más con la ciudadanía. Poneo, atraco mano armada y hay esa sensación de no poderse uno desplazar tranquilamente. Para los senadores vallecaucanos, las condiciones geográficas de su departamento son propicias para los antisociales. La seguridad alimentaria, la inversión social, que es un tema clave en el departamento del Valle. El presidente del Senado dijo que la inseguridad se traduce en desempleo en la región. Más del 15% de desempleo, absolutamente sorprendente e inadmisible en una ciudad antes pujante por su industria. Me parece que debe ocupar la atención del gobierno local. El ministro de Defensa se comprometió a fortalecer la seguridad en todo el Valle del Cauca. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gop.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gop.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gop.co. Estamos atentos a sus comentarios. Con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, Pereira tendrá parque temático de flora y fauna, que de paso servirá para consolidar a la ciudad como destino turístico. La primera fase del parque temático estará lista a finales del próximo año. Lo que buscamos entonces es que Pereira tenga mayor participación precisamente del mercado que tiene ese destino Triángulo del Café. El alcalde de Pereira resaltó el componente social del proyecto. Le estamos enseñando emprenderismo, todos estos propósitos para involucrarlos a ellos dentro del proceso. La comunidad del sector de Galicia es optimista frente a la construcción del megaproyecto. Va a generar empleo, va a generar cultura y de la mano de la cultura va la educación. El zoológico de Pereira también estará en el parque temático de flora y fauna. En Viges, Valle del Cauca, se desarrolla el proyecto para fomentar espacios de educación. Lo único que falta son recursos del gobierno para el desarrollo de la región. De 120 bachilleres graduados, solo 7 logran ingresar a la universidad. Por esto la importancia del proyecto denominado La Esquina del Saber. Este centro técnico y tecnológico le va a dar oportunidad a los jóvenes cuando terminen el bachillerato de continuar preparándose para ser empresarios. Pese a que el proyecto ya está listo para ser ejecutado, habitantes aseguran que la tramitología y falta de apoyo gubernamental imposibilitan la ejecución del programa. Pero es desde allá del gobierno que se han demorado en apoyarnos con el recurso. El senador César Tulio Delgado aseguró que el problema de los entes territoriales radica en la falta de gestión del Departamento de la Prosperidad Social y Fonade. En el departamento de Rizaralda se está impulsando un nuevo deporte. La vaquería toma cada vez más fuerza entre practicantes y aficionados. Y aquí con todos los amigos del noticiero del Senado. En Balboa Rizaralda se dieron cita a vaqueros de siete departamentos en un deporte que para ellos es tradicional. La práctica es el mismo trabajo de campo que se hace todos los días, pero hoy lo llevamos a competencia que es enlazar y soltar una resa en el menor tiempo. Tienen un vaquero 60 segundos para hacer ese trabajo y hay vaqueros que lo hacen hasta en 20 y 30 segundos. La fiebre de la vaquería contagió a niños, mujeres y a hombres por igual. Ha sido una tradición que se tiene casi que genéticamente por nuestros antepasados, los abuelos, los tíos abuelos. Desde el Senado se busca impulsar esta práctica a todo el país. Un deporte muy campesino, donde integra a las familias. Usted aquí ve los padres, los hijos, hombres y mujeres en todos estos eventos. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y a usted, que lo trasnocha, fueron las siguientes. Arroba y Pazgir. Que nuestra patria siga en guerra y nuestras generaciones no hagamos lo correcto. Arroba Japecor. Pasar este puente para el aeropuerto. De noche no se ven huecos. Peligro latente. Arroba Carlica N del Ático. Me trasnocha la crisis de la salud. ¿Cuántos enfermos pasan una noche esperando atención? Arroba Sergio QR 69. Las rumbas en la casa de al lado, el estrés del día y el trabajo tan pesado. Participen en el sondeo semanal respondiendo a la pregunta. ¿Qué haría para combatir la pobreza? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba J Lozano Prensa. No le queda bien al gobierno el mensaje ambiguo para Maduro. Falta claridad democrática. Arroba Roy Barreras. Es mejor hacer pactos con Dios que con el diablo. Arroba Roberto Gerlein. Germán Puyana dice. ¿Qué son tantas las palabras bellas que el nombre de mujer sugiere que no cabrían en esta página? Comparto esta opinión. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Susana Líbevan. El jefe de Estado portugués Aníbal Cavaco Silva visitó el Congreso de la República en compañía de miembros de su gobierno y empresarios. El presidente del Congreso dijo que es una oportunidad para estrechar los lazos entre los dos países. Hoy nos reunimos para reiterar compromisos bilaterales. Compartimos un gran número de ideales. Antes del debate sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, la senadora Claudia Wilson no solamente se puso el velo, sino que organizó un acto vistoso en la Plaza de Bolívar como rechazo al proyecto. Claro, estoy con mi esposo precisamente porque yo defiendo lo que creo y lo que vivo. Una pareja de novios representó la defensa de la unión entre un hombre y una mujer. Y la voz de Colombia dice que se debe perseverar el matrimonio. En el Congreso no solo los temas legislativos hacen parte de la agenda diaria, lo espiritual también tiene cabida en el Senado. Por solicitud del presidente de la corporación, se realizó una misa para pedir por la paz de Colombia, por los miembros de la corporación y por sus familias. Ante la posibilidad de que el Papa Francisco visite a Colombia, las reclusas del Buen Pastor enviaron una carta al Congreso en el que anuncian un acto donde solicitarán la rebaja de pegas. Esperamos que se considere esa situación familiar y que se les pueda otorgar ese beneficio que están pidiendo y que por lo general en una visita de estos personajes mundiales siempre se da el indulto. La agenda cultural del Senado no para. Esta vez estuvo la Academia Contemporánea de Valé. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!